Hoy les contamos la complicada historia que está viviendo Aura Pacheco como consecuencia de la falta de regulación jurídica en torno al deporte y su cambio de sexo. Es jugadora albaceteña de baloncesto y milita en las filas del CBA. Ella y su familia denuncian, dicen, un caso donde la reglamentación, la cual no existe, le está negando a la joven de 17 años el derecho a la competición en este deporte. Su equipo, un equipo de albacete que quiso admitirla para jugar con ella, fue a federarla y como Aura lleva jugando desde los 8 años al baloncesto, pues coincidía el número de carnet de identidad porque ella ya tiene su carnet de identidad con género femenino y con su nombre actual que es Aura. Y la federación dijo que coincidía en carnes y que no podía federarla. Entonces ya hablamos con el presidente de la federación y le explicamos el caso. En ese momento ya se pusieron totalmente a la defensiva diciendo que no querían federar a una muchacha trans. Resaltan que han ido pasándose la pelota unos a otros sin encontrar ninguna solución al respecto. El CBA lo puso en conocimiento de la Federación de Castilla-La Mancha, esta lo pasó a la española y a su vez lo dejaron en manos de la internacional. El tema está parado y Aura y su familia no pueden más. Ahora mismo que lo que se está pidiendo es jugar en competición regional, yo creo que la que tendría que hablar sería la Federación Castilla-La Mancha y desde luego no saltarse las leyes como se las está saltando. Juega de alero en el CBA, entrena todas las semanas con su equipo, pero no puede jugar en competición oficial, algo que le está lastrando en su día a día a pesar de no perder las ganas y la ilusión. Pues sinceramente bastante mal porque al final es estar entrenando algo, un deporte que te encanta y el entrenamiento sirve para poder jugar partido y si no juegas partido es como que falla una parte importante, aparte de que en el equipo no puedes asumir ese rol que quieres de apoyo, de ayuda. Un caso muy curioso, si Aura hubiera estado federada antes de su transición en cualquier otra comunidad autónoma, no hubiera tenido ningún problema. Sí, o sea, si yo hubiera estado en otra comunidad autónoma y ahora me hubiera venido a Castilla-La Mancha me tendrían que haber dejado de una y no habría pasado nada, pero la situación es como es y pues por motivos que no termino de entender, pues aquí estamos. Este es el mensaje que manda el padre coraje de Aura pidiendo que le escuchen y regulen la situación. Yo creo que Aura ha cumplido todos los requisitos, no ha llegado a ser su evolución como hombre, como hombre, porque lo cortó antes y en este caso, yo creo que en el caso concreto de Aura, sí que es posible de alguna manera que pueda jugar como chica, porque es que de hecho da todos los parámetros de chica. Vamos, desde el de Albacete Basket, desde la directiva y desde el Buenarense Albacete Basket, el equipo tienen todo nuestro apoyo y no entendemos la situación. La verdad es que se debería regular la situación de estas personas como Aura y que puedan hacer lo que más les gusta, que es jugar. No estamos hablando de una competición, una ligandesa, estamos hablando de una competición regional. La joven lo tiene claro y llegará hasta donde sea por poder seguir jugando al baloncesto. Es que no puedo dejarlo, es como una parte de mi vida, es como necesito botar un balón para poder latir el corazón.